En primer lugar, gracias a todos por la compañía que nos hacen en este momento de una memoria única para un personaje único. Dicen de una forma poética muchas veces, que todo pasa y todo muere, como pasa y muere las olas te va desafiando la ola y la planilla. Eso es aplicable, pero no en el caso de morir. Como se han dicho antes de mis palabras, él no puso huellas en la arena de la playa que se aborra en las olas. Él puso unas huellas empelebres sobre un pedestal de bronzo en el periodismo comunitario. Con su ausencia, se completa la terminación de un ciclo de grandes maestros en el periodismo dominicano. Hay referentes importantes, tanto en el presente como en el pasado del periodismo, pero pocos han sentado de escuela en el periodismo dominicano. Y como se ha dicho, en su escuela no han sido solamente por su capacidad y su conocimiento y la igualdad y la veracidad de sus opiniones, sino por el ejemplo que he dicho en un tiempo totalmente adverso para practicar esas virtudes. Todo empezó aquí y todo termina aquí. Pocos saben que él, en cierta forma, incluso quizás él murió ignorándolo. Él fue el creador del grupo de comunicaciones Corrido en más de 80 años. Él abrió la puerta para la creación de este grupo que esperamos que sea consecuente con su ejemplo y con sus virtudes. Cuando él me dio la oportunidad de participar en la propiedad de su... ¡Gracias! ¡Gracias!